De 25 a 50 centavos ha aumentado en estos últimos días el precio por libra de la lechuga, el repollo y otras hojas verdes. Según los vendedores del mercado de abastos, todo se debe al mal tiempo por las lluvias. Ya hoy se vio reflejado el alza, esperamos que no sea tan alto y que se tomen las medidas y que saquen los inventarios rápido para ver qué cantidad podemos tener por los próximos días. ¿De cuánto estamos hablando en cuanto al precio de este producto? Aumentó casi un 30 por ciento del viernes hasta hoy, pero tan siquiera tenemos algo. Sabe que los costos fenómenos naturales nadie puede mandar. Aunque de tierras altas no hay reportes de aumento por quintal en el precio de este rubro, autoridades del Mida indican que no se puede regular la libre oferta y demanda. Son intermediarios de subirlo, eso siempre va a ser así, es difícil controlarlo, pero los que son regulados, la papa y la cebolla que son los que más se consumen, y las áreas de la legumbre, la lechuga, pues esa lechuga y esa tiende a veces a subir y ya vuelvo y le repito, porque como ha habido mucha lluvia y hay algo, cualquier daño que haya por los caminos de penetración para sacar ciertas legumbres será posterior a esto, porque todavía no se ha determinado. Es posible que haya una pequeña situación con los caminos de penetración para sacar el producto, eso le da un costo adicional. Los precios en el mercado están de la siguiente manera, la lechuga nacional, un dólar con 50 centavos, el repollo, un dólar la libra, la lechuga romana, un dólar con 50 centavos, el brócoli, un dólar con 50 centavos la libra, y el repollo morado, un dólar con 25 centavos. Para los consumidores un aumento más ya es costumbre, al final, si se necesita el producto, hay que comprarlo, aunque cueste un poco más. Van a acabar con el pobre, ahora sí van a acabar con el pobre esta gente, dijeron que van a ayudar al pobre, varela y blandón. 50 centavos de perita, él es ahí unos 50, por allá no se puede comprar, los pobres no podemos comprar. Estaba más caro, el año pasado estaba 2 dólares, 2.50 la libra, de la lechuga. ¿Todavía se puede solventar el... Claro que sí. En cuanto al precio de la cebolla, no se prevé aumentos en los próximos meses, Con cámara de Iván Girón, Belsisvinda, NEX, Noticias.